Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Aquí comienza el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Comenzamos con las informaciones preparadas para hoy. El Centro de Día de Maipú es un orgullo local. Actualmente asisten 113 niños y niñas de 3 a 13 años, muchos de ellos con necesidades de atenciones especiales. Estuvimos de visita conociendo cómo funciona, la agenda del día y viendo cuáles son sus actividades recreativas favoritas. En este informe Solange Navarro nos brinda más detalles. Y mirá, en los días de... comúnmente, mientras haya escuela, ellos llegan muy temprano, se los va a retirar desde los hogares con la combi. Empiezan a medida que van llegando, se les da el desayuno, se van acomodando para hacer deberes, hay algunos que se van preparando para el baño, algunos traen la ropa de su casa, otros ya está la ropa preparada acá, los está esperando. Y ni bien terminan de hacer esas actividades, que son las dos principales que tenemos a la mañana, es el momento de la recreación, es donde me piden salir afuera desesperado, porque está el día lindo, y bueno, ellos saben que se portan bien, tienen todo. Sacamos las pelotas afuera, ahora las nenas estaban preparando para jugar al hockey, a veces llega Carlitos López, que también me da una mano con la recreación, viene dos veces a la semana, y es un segundo hogar que tienen ellos. Lo único que saben es que primero hay que cumplir con las tareas de la escuela. Si hay alguno que está atrasado, tiene alguna lección, preparar algún equipo, alguna lección, se queda un rato más adentro con las maestras, y después se integra a jugar. Y ahora, si querés, aprovecho y te comento, estamos preparando un viaje, como todos los años, a principios de diciembre, vamos a ir a la costa, a ellos les gusta mucho el mar, la actividad al aire libre, y como son tantos, son 104 nenes en este momento, lo más económico y accesible para el municipio es llevarlos al mar. Así que nos ha ido muy bien todos estos años, a ellos les gusta ese lugar. Y bueno, preparando también las actividades de fin de año, tenemos que cumplir con las escuelas, esperemos que este año no se lleve nadie, el año pasado tuvimos un solo nene que se llevó una materia, vamos a ver cómo nos va. Los nenes ingresan a partir de los 3 años hasta los 13 años, a veces están hasta los 14, depende la necesidad que haya en el hogar, la necesidad que tenga ese niño, y automáticamente que se le da el egreso, pasan al grupo de envión, que están acá muy cerquita, y seguimos muy en contacto también con los nenes, porque los nenes del grupo de envión vienen a almorzar acá, no solo es que se van y los perdemos. Y algunos nenes que ingresan vienen también desde el maternal, del jardín maternal. La directora me manda unos meses antes quiénes son los posibles ingresantes, y ya a partir de enero o febrero son matrículas del centro de día. Porque cuando recién arrancó el centro eran 24 nenes, era mucho más fácil, no era tan complejo. El tema es que a medida que aumentó la matrícula, y la cantidad, la diversidad de edades, se complicaba. No solo por resguardar la integridad de cada niño, sino también, los más grandes no se dan cuenta, un pelotazo o adentro un juego brusco puede perjudicar a un nene más chiquito. Entonces se decidió desde la Secretaría de Salud realizar una sala infantil. Están todos, sería una sala de multiedad, de 3 a 5 años están en su salita, con sus juegos, ahí regresan actividades, están a cargo de la señorita de nivel inicial, Valentina Maldonado. Y a partir de primer grado en adelante, los tengo divididos en sectores. Hay un grupo que está de primero a tercer grado, después está de cuarto a sexto, y el resto. Tratamos de dividir por edades para que sea el trabajo más rápido, más placentero también para ellos. Porque el tema de la mezcla de edad, los niveles de conocimiento son distintos, y se tarda más en hacer los deberes. Se empezó con el armado de la tierra, vino gente del INTA, de producción, y los chicos del Instituto Previsto de Mauro Abolé, hace dos martes atrás, quedaron en volver, estamos esperando para que ellos guíen con el tema de la siembra, cómo sembrar las semillas. No me han dicho, pero generalmente todos los años es todo orgánico, para que se pueda, sirva de alimento para acá, para también ahorrar, diríamos, algunos gastos. Sí, acá no se suplanta la familia, pero sí reforzamos el vínculo que hay entre niño-madre, niño-papá, niño-abuelo, y el niño con, o la mamá con la institución educativa. Que hay veces, hay familias que les cuesta más llegar a la parte educativa, y bueno, tienen la posibilidad, a través del centro de día, el vínculo que sea más rápido o más fácil. Se realizan reuniones, generalmente, una vez por mes en las escuelas, para tener información, tanto nosotros como ellos, de cómo van los nenes en la parte educativa. ¡Gracias! 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 y trasladamos a una delegación del Carnaval de la Amistad, estuvieron las reinas presentes y gente de la comisión para ver cuál es la manera en que se desarrolla un evento así donde están presentes diversos países del mundo para ver el interés que se puede generar en el turismo. Y en función de esto también estuvieron entregando en el stand folleterías y nos habían entregado folletos sobre este evento tan importante y ya emblemático de nuestra ciudad como es el Carnaval de la Amistad. Creo que los resultados han sido muy buenos porque además pudieron disfrutar y recorrer todo este evento tan importante. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Uno, dos, tres y cuatro también Si nos vacunamos, todos muy sanos ¡Vamos a crecer! Los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes a cargo de los profesores Mariano Descalchi y Miguel Gómez participaron en la ciudad de Valcarce del XIX Encuentro Provincial de Fútbol Infantil organizado por el club Los Patos. Bajo el lema Juguemos para divertirnos participaron alrededor de 1.800 chicos en 30 canchas simultáneas. Los maipuenses jugaron seis partidos de los cuales ganaron cuatro empataron uno y tuvieron una derrota. El sábado 25 de octubre participamos en el Encuentro Provincial de Fútbol Infantil que se desarrolló en la ciudad de Valcarce más precisamente Los Patos Fútbol Club ya es el ya 19 años que están realizando este evento de gran magnitud de lo cual participaron 1.800 chicos en 30 canchas simultáneas así que bueno en este caso participamos con la categoría 2002 y la categoría 2003. Realmente fue una jornada muy buena tanto el comportamiento de los chicos como a nivel resultado ya que fueron encuentros que se desarrollaron de muy buena manera. Por supuesto este encuentro siempre trabaja bajo el lema Juguemos para divertirnos esto significa que participan la mayoría de escuelitas de fútbol de toda la provincia y que no se lleva ningún tipo de puntaje ningún equipo sale campeón no hay tabla de goleadores simplemente es jugar para participar y este bueno tenemos mediante un feature bastante amplio tenés encuentros con escuelitas o a clubes que no están en liga participando bueno conjuntamente con ellos. Sí, los encuentros en la categoría 2002 tuvieron tres encuentros de los cuales participaron con el local con el local que son los patos participamos con con la escuela de fútbol de Villa Gesell y también con la escuelita de fútbol de Marchiquita y con respecto a la categoría 2003 enfrentamos a un equipo Ayacucho un equipo de Buenos Aires que bien no recuerdo en este momento el nombre y también con un equipo de la ciudad azul así que bueno como te decía son encuentros donde vos tenés la posibilidad de participar con clubes o escuelas que no todos los días podés participar así que muy conforme el tiempo acompañó muchísimo calor así que los chicos pudieron disfrutar y traerse el trofeito que es el se entrega a cada uno de ellos de igual manera por supuesto la participación de estos encuentros los chicos los motiva muchísimo realmente a los profes también imagínate que el chico está esperando continuamente participar de esto es lo que más le interesa así que bueno esperamos ahora a futuro participar de lo que es el encuentro de Ayacucho perdón antes va a estar el encuentro de Guido en noviembre primeros días de noviembre y allá por el 15 de noviembre vamos a estar participando también en el club defensores de Ayacucho que son los que van a organizar sí como te decía la categoría 2002-2003 de la escuela de acá de Maipú y los chicos de las armas también escuela municipal de deportes a cargo del profesor Miguel Gómez que es quien trabaja todo el año con esos chicos hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar facebook municipiodemaipú twitter maipú te quiero youtube municipiodemaipú buenos aires muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro yo mi me mi 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 så Gracias por ver el video.